Les voy a mostrar el templo Bajaí de Norteamérica. Hola, soy Adrián Visual, estoy en Instagram con el mismo nombre y hago videos de viajes, países y sabores. En mi canal vas a encontrar videos en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Europa y más países. En una ocasión anterior llegué a ir a conocer el templo Bajaí de Sudamérica que queda en Chile. El templo Bajaí es un templo donde pueden entrar personas de cualquier religión, no hay algún tipo de limitación respecto a eso. Y usualmente, por lo menos los que hay tanto en Sudamérica como aquí en Norteamérica, tienen una arquitectura bastante destacable en géneros o estilos diferentes. Y me encuentro actualmente tomando el tren que lleva a Chicago desde el puebito donde yo me estoy operando. Bueno, ya estamos en Chicago y estamos yendo hacia el norte de la ciudad, que es donde queda el templo. Está un poco retirado y, bueno, gracias aquí a Patrick, que es el esposo de María Corina. Gracias a los dos porque me están llevando hasta allá. Miren, este templo queda en una zona residencial llamada Will Meap y esto queda al norte de Chicago. Es un suburbio, de hecho, de la ciudad. Y está bastante cerca del lago Michigan. Qué bonito, miren cómo se ve allá. Al final se ve imponente. Y después de recorrer varios kilómetros, hemos llegado al templo Baha'i, que está como en medio de una zona residencial. Fíjense las casas. Esto es una urbanización o vecindario. Una calle normal, común, de cualquier suburbio de Estados Unidos. Pero al frente está el templo. Aquí en este cartel te piden no traer bicicletas ni mascotas y tampoco trotar ni correr en estos terrenos. Fíjense, aquí está un cartel donde te muestran el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. También te indican que hay accesibilidad a personas con sillas de ruedas. Si necesitas hacer un grupo fotográfico, tienes que pedir autorización previamente. Y aquí vemos una especie de croquis, o no sé si es plano, podría ser, del templo. Se ven los jardines y aquí están lo que serían las entradas principales. Aquí estamos nosotros. La arquitectura de este templo fue basada en una flor de nueve pétalos. Este templo fue inaugurado el 1 de junio de 1953. Les temo 14 años construirlo. Miren lo grande que es. No conozcan exactamente de qué se trata la religión o la fe Baha'i. Esta existe desde el siglo XIX. La fe Baha'i fue fundada en Irán. Y digamos que esta fe profesa que todas las religiones rezamos realmente al mismo Dios. Y que todas las personas como Abraham, Moisés, Buda, Jesús, Mahoma, son profetas como de una misma línea, o sea, de un mismo Dios. El templo tiene nueve lados porque es el número de la divinidad según esta cultura. El templo está rodeado por jardines. Más o menos similar al de Chile que está rodeado por jardines también, pero este es otro estilo. Entonces, según esta creencia, al creer, digamos, que es el mismo Dios para todos, debería haber unidad en la humanidad y unidad en las religiones. En el sentido de que todos, todas las religiones, pudiésemos orar bajo un mismo techo. Porque todas provenimos del mismo Dios. Entonces, por eso, van a ver que en los templos Baha'is no hay ningún tipo de pintura, escultura de ninguna figura o deidad religiosa, porque están hechos para que personas de todas las religiones puedan rezar en un espacio común. Fíjense, este detalle en la columna, miren, está allí la cruz del cristianismo. Abajo está la estrella de David representando el judaísmo. Y después está la cruz gamada, creo que se llama así, del hinduismo. Si no se llama así, por favor, me corrijen en los comentarios. Existen tres, si no me equivoco, que serían este de Estados Unidos, el de Chile, que sería el de Sudamérica, y uno en Panamá, que sería el de América Central. Al templo se puede entrar, está abierto. Hoy es un domingo, solo es que se pide no grabar dentro, y bueno, yo respeté. Me costó mucho, pero respeté esto. Es muy bonito por dentro. Voy a buscar alguna foto y se las voy a poner ahora en pantalla, porque sí tenía una tentación enorme de tener una imagen hecha por mí. Es un estilo, bueno, bastante diferente al de Chile, que es más moderno. Esto es algo un poco más tradicional, pero es bellísimo. Y, bueno, es más o menos igual en el sentido de que hay que... Dentro es muy silencioso, muy tranquilo, la gente no hace ruido. Y tiene por dentro tres niveles. Hay un ascensor incluso, y unas escaleras. Es una experiencia muy bonita, y creo que sí es buen destino para los que quieran turistear. Miren, ahí se ve la escalera que lleva a los pisos superiores, ¿ok? Miren, usualmente, estos templos siempre tienen como una arquitectura bien particular. Todos los templos Baha'i tienen nueve lados, nueve entradas. Miren, la verdad es que el lugar se respira, se siente la paz, se escuchan hasta los pajaritos. Estamos a finales de invierno, en este momento, hoy es 26 de febrero, es casi final de invierno acá. Y sí se siente mucho la tranquilidad y la paz que hay acá. Ahí está el templo. Él tiene como una especie de oraciones o frases en cada uno de los lados. Y hablando de oraciones, dentro te dan un librito de oraciones. Baha'i, tanto en inglés como en español. O sea, son diferentes libros, uno en inglés, otro en español. Y aprovecho de despedirme, agradeciéndote por haberme acompañado en este video. Espero que te haya gustado. No olvides enviárselo a alguien que le pueda interesar conocer este lugar. Y por supuesto, si quieres ver más videos como este, no olvides que suscribirte. Es el mejor apoyo que me puedes dar, es totalmente gratuito. Y además suscribiéndote, ayudas a que YouTube te avise de las próximas veces que yo saque un video. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar conectado a este canal. Y si te gustó este video, no olvides dejarme tu like. También me puedes encontrar en Instagram con el mismo nombre, Adrián Bisual. Y te estoy dejando dos videos que te pueden interesar. Así que apóyame suscribiéndote al canal para que no te pierdas las próximas publicaciones. ¡Gracias!